¿Qué va a hacer conmigo señores? Amigo, una partida va a ser esta, con vos tomo los muñecos chingones. Fisty Barbie. ¿Vos tirabas yo también? El Verdulero, viene ganando. Mr. Pichanga, Máximo Irriel, Gervasio. Gervasio Sandoval, Alfredo Iglesias. ¿Cómo es este muchacho que me cae muy bien? Tutoriales boludo. El hechicero. Ojo Rojo THC. Ojo Rojo THC es uno de los más haters, de los más violentos que tengo. ¿Tutoriales boludo? Sí, sí, sí. Y el ave que nos vamos a nombrar. Y el ave de rapiñera que nos vamos a nombrar. ¿Tutoriales boludo? Sí, señor. Sí, no, no. Tenemos a Trichy con la Patagonia. Otra vez vi un video que este muchacho decía, le había contestado a un fiel que no sé que lo criticaba ahí. Los haters, los haters. Todos pasamos por esa. ¿Te acordás cuando aquel fan no sé qué me decía amigo? Lo mandé a la concha a la madre. Eh, viejo, qué boquita. Paró, volvió el Ministro de Cultura. Se va un ministro y viene otro. Se va un ministro y viene otro. Siempre hay alguno. Me dice viejo, ¿cómo vas a pelear con los fans? Digo, ¿de dónde salió este monstruo que no va a conocer nadie? ¿Quién sos vos que la radio no te nombra? Le dije así, ¿te acordás? Bueno, acá se puede seguir. Se puede seguir. Se puede seguir. Se puede seguir. ¿Y bueno, para arriba? Se puede seguir para arriba del lío y sellar. Vamos a aguantar. Seguir para arriba del lío. Cuando. Aca, ¿que van a ganar? Blindar ahí blindado. Este me lo como eh? Sí comés. Lo tuyo es comer. Bueno. y ahora hay que sacar lo que la gran diagonal tiene que ser tuya bueno, otros planes y gran atacónidas quemando procesador ahora y el rey se quiere caer bueno, se jugó la ropa decididamente no podemos decir que no jugó como un hombre la verdad que no ahí hay que abrir porque hay que crear debilidades en el enroque si sacas un peón no hay que debilidad creo ninguna tranquilo, sultán pero bueno, yo que querés que haga si juega eso pero él solo solo, se metió ya no fue el ediciero canta en la silla si, a viejo para Vicky con amor para Vicky para ver verdura